En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente, como me conoció Cuando un niño por jodido me negaron, oh favor, ahora me solicitan como invitado, yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsas amistades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales comprobar Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de apuro Y puro al final de mí ese viejo pa' que vaya Y ya La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo pa' echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos días que cuente y noches que yo llore Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor proceder A como pude lo dice y mire como labré Pero ya cambié las cosas, mire lo negué A las mani por vencido y de lo que he triunfado Muchas gracias a mi gente y también a mi señor Así que siковано mientras congosto E 2 1 1 2 2 2 3 Gracias.